... Tenemos que hablar de una tragedia, un choque entre un utilitario y un camión. Esta mañana en la Ruta 3 Sur, en cercanías de Cerri. Faseció lamentablemente el conductor del rodado menor, mientras que el conductor del camión fue internado en el hospital municipal. El informe de Matías Aguirre. Fatal accidente en la Ruta Nacional 3, kilómetro 705 a metros de la estación de servicio. En este lugar chocaron un camión y un utilitario. El utilitario iba en dirección a Bahía, un conductor que no era de nuestra ciudad, y el camión cargado con cemento se dirigía desde nuestra ciudad hacia el sector de la localidad de Médanos, trabajando aquí en la Ruta, por supuesto, bomberos, policía, defensa civil y también una ambulancia. Algunos detalles más nos brindaba el director de Defensa Civil de Bahía Blanca, Sebastián Sepúlveda. El choque frontal entre un utilitario y un camión que cargaba cemento. El camión iba en dirección a Médanos, el utilitario en dirección contraria, iba hacia Bahía Blanca, muchacho joven, de unos 25 años aproximadamente. Bueno, lamentablemente falleció acá en el lugar. El camionero y un acompañante fueron trasladados por el servicio de ambulancia, el servicio siempre fue al hospital con politraumatismos. ¿Estaban conscientes? Estaban conscientes. En primera instancia fueron ayudados a salir del camión por personas que pasaban por el lugar, automovilistas. Así que bueno, ahora resta esperar que venga personal de policía científica para hacer el peritaje y saber qué ocurrió. Marco Barbosa tenía tan solo 23 años, era el joven de Argerich que venía manejando la Citroën Berlingo. Según algunos testigos habría querido sobrepasar otro vehículo y por eso terminó impactando con el camión que venía de frente. Walter Benítez, 45 años, el camionero y su acompañante, Lorena también de 45 años, ambos trasladados al hospital municipal con politraumatismos debido a este tremendo y fatal accidente ocurrido aquí en la Ruta 3. Trágico choque. Allí vemos la zona, el sector donde ocurrió en el kilómetro 705 de la Ruta 3 Sur, decíamos en cercanías de General Daniel Serri. Hace unos minutos pudimos establecer contacto con el hospital que nos comunicaba acerca del estado de los dos heridos, de Benítez Walter Ramón, Benítez Walter Ramón de 45 años, está en observación en la guardia, refiere dolor en el hombro izquierdo, se le están realizando algunas placas en el hombro y en la pelvis, y va con el cinturón de seguridad y está siendo evaluado por traumatología. Y por el otro lado, su acompañante, Viviana Lorena Núñez, también de 45 años, salió a despedida del camión, refiere dolor de rodilla izquierda, también de la cadera del lado derecho, ingresó lúcida al hospital y está en observación en la guardia por traumatología, están haciéndole en este momento placas también de tórax, pelvis y de rodilla. La imagen es elocuente, ¿cómo quedó el vehículo menor destruido tras el impacto con el camión? Se están tratando de determinar cuáles fueron las causas, por qué se produjo la colisión, en principio una mala maniobra de la víctima fatal, del conductor de esa camioneta, que como vemos quedó destruida por el impacto. El tránsito estuvo restringido a un solo carril durante varias horas, de hecho todavía hay personal policial y de investigaciones trabajando en el lugar para realizar todas las pericias necesarias. En un sector que además es muy transitado, fíjense las colas que se generaron con el corte parcial de tránsito, teniendo en cuenta que es uno de los principales accesos a la ciudad de Bahía Blanca, la ruta que comunica a nuestra ciudad y a gran parte de la provincia de Buenos Aires con el sur del país. Lamentablemente escenario de otra tragedia vial, un drama que enluta a una familia de la localidad de Argerich, de donde era Oriundo el conductor de la camioneta que perdió la vida.